6 de la tarde ya con 12 minutos, comenzamos ya a compartir este programa Te regreso a casa, claro que estoy conducido por don Claudio Ojea ¿Te gusta o mira? Señorita, vamos a partir con la señorita, ¿cuál es su nombre? Bárbara Berger, ¿tú eres de acá de Osorno? ¿Y el joven se llama? Matías Torres, ¿de Osorno también? ¿Y este señor es de Mormont? Christopher Macías ¿Qué ya tienes tú Christopher? 3 años 3 años ¿Y los pone nerviosos todos los de ellos? No, pero nada, es como... Es como único río Es normal Ustedes van a... ¿Qué van a hacer ese día? ¿Y cuándo? A ver, ¿cuándo van a hacer? ¿Qué actividad tienen? Tenemos un botón show ¿Ya? El primero de febrero Es a las cinco y media En el casino de su oficial es retirado Ya, eso que acá hay Rodríguez Sí Esa es ¿Y tú qué vas a hacer, Sergina? Por ejemplo Voy a vestirme cuando se prende en Real Campus Voy a modelar como me lo han enseñado estos cuatro meses Y voy a rodearme de gente linda que me quiera ver ¿Qué le quiera? ¿Tiene... 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 ¿Tiene bonitos ojos? ¿Tus papás están escuchando ahora? Eh... Sí Ah, perfecto ¿Y los tuyos también? Sí Todos los papás están escuchando Un saludo cariñoso a los papás Un saludo a los papás Estos jóvenes ¿Tiene más hermanos? ¿Cuántos años? Sí, tengo tres hermanos ¿Tres hermanos? ¿Todo hombre igual o negro? No, una... ¿Mayor o menor? Menor A menor de todas ¿Usted? Una hermanita pequeña ¿Las niñitas chiquitas que andaban? Sí Ah, que andaban muy amorosa ¿Y el de usted? Sí, también tengo otra hermana Pero no hay... Sí, es de fuerza No hay que ir a otro país Ya Oiga Oiga No... Oiga 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 Entonces... ¿Ustedes quieren dedicarse permanentemente a esto? Lo van a ir complementando con los estudios ¿Qué piensas? Eh... Yo creo que sí Es bien bueno Pero aquí no solo No tienen uno tantas posibilidades como la tiene Santiago Entonces también es bien difícil Pero bueno, con el apoyo de la agencia y todo Nosotros ya nos llevaron a Santiago A compañeras de la agencia también Han ido a Santiago creo que unas 5 ticas más Entonces igual tenemos la posibilidad de buscar más oportunidades ¡Vamos! 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 Hoy vamos a presentar a... 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 A estas dos señoritas Están... Bueno... A ver... Está con nosotros nuevamente Israel Camus Diseñador Juan Pablo Humá Director del Dolce Don... Póngale esa música de fondo No se me imagino De fondo No tan fuerte Más que lo... No mucho Y... Con lo mejor que pueda Hoy día dos hermosas señoritas Acá Que me vuelven muy nerviosas Una es chilena La otra es colombiana Una se llama... Eh... Constanza Y la otra se llama Paloma Eh... Entre las dos Yo estoy a borde del infarto Yo me van a disculpar con el colesterol Que se yo Me afecta a mi la... Bienvenida chica Bienvenida señorita De la carrera 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 Dentro de los chicos se vienen más... Ya ¿Y cuánto tiempo llevo participando en esto? Cuatro meses ¿Te ha gustado la experiencia? Sí Ayer estábamos con un chico jovecito Que se llamaba... El Christopher El Christopher Yo me llamo... Yo me llamo... El Christopher Cuando me llamo... Algar... Yo me llamo... Todo todo... El Christopher Me llamo... De la carrera Gente anuncio De la carrera La carrera ¡Suscríbete!